de la camioneta que pecado está haciendo un montón de maíz no hay desperdicienes esto esto es mío mire cámara no desperdicienes eso perdóname mira como se burla porfa porque ahorita lo necesito lentamente porque hasta se están quedando los otros dientes porque están sacando unas cosas duras hasta se quedó el cucharón los dientes porque están muchas duras esto es chupo está vaya vamos a ver cómo está este es un desperdicio cámara bien chupo tiene cala ahí todavía ya ha sentido lo que yo sentí yo no puedo sentir esto no sirve hijo es una basura parece piedra niño que otro vamos a ver si Frank lo está haciendo mejor hola muchachos como le va batiendo el huevo si la práctica tiene que ser más rápido papá más rápido así como usted así para que vean así como cuando usted se pone a a batir huevo o batir frijoles así como bate los frijoles así 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 papá rápido rápido piensa que con esas cositas que alejandro que me lo voy a acabar este también lele la toco usted la toco yo la toco usted la toco yo venga hija convenza con sus propios ojos mire jajaja 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 la toco toquemela toquemela campana jajaja 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 es que eso es el colmo eso es el colmo de los colmos papá venga 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 yo y yo y venga así tiene que ser todo el tiempo esto es el colmo de los colmos pero pero que le dio la persona que tiene malo franklin pero 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 que diga ella el pan que el huevo el huevo que el huevo que y como eso le falta mi abuelita yo la miraba ella no va a ir vaya vamos a ver jocelyn que tiene malo el franklin espérame perdame porque como se llama lo amarillo eso no va no va a ir no eso se saca y así sabe mire y aquí hay un poco que le faltaba espumita yo creo que a vos te gustó ver eso sabe por qué porque está marihua el que vos es que tiene maria es que tiene maria primero de lo blanquito el diablo 100% ahorita le dije yo diablo que estas haciendo le dije ay hija yo no se que pero es que no le des pistas de nada al tomate le estas quitando toda la casca al tomate y anda nervioso y esto esto se pica para empezar que tiene la llama y la yema y va y para continuar que el movimiento que está haciendo no tiene nada que ver para estar allí todo el tiempo pero la tenemos que venir a acabarlo si bien tranquilo bien ha relajado de bien original este jelly entonces cualquier cosita que usted va de errores toque la campaña nosotros vamos a venir inmediatamente oiga usted que es de la cocina y cocinera usted sabe todos los errores se trata de acabar los días de sacar todos los errores o sea aquí se sacan los errores allá no se puede porque ellos escuchan ellos rectifican las cosas así que aquí venimos cuando usted ve algo del chile venga y nos dice y vamos allá lo descuadramos para que toque la duna vamos a ir a ver cómo tiene la tienda también aquella a ver si es cierto quería responsabilidad ay dios esto no sirve no había nada mejorcito casualidad este vaya usted con franklin es bien chicheva es lo más fácil que hay las torrejas primero vamos a calificar la vamos a calificar la calidad de la torta porque si hay algo de que yo soy amante yo la torta de yema eso me re que te encanta no solo el olor huele a ácido como tengo olor no te huele a qué huele a pan estaban vendiendo artesanales hecha en horno del mercado que la maestra nos dijo pero la prueba le dice no tampoco tanto es a probar no comer como 10 como 10 tengo hambre yo por ejemplo le pedí va a esta vez me dijo pero la antoni va ah pero esto no es pan de torta esta muy simple cama esta ya tiene canela esta ya tiene canela esta ya tiene canela esta muy simple pero esta muy simple esta muy simple digo yo mira americana te tenemos cortita hija no esto esto no es espérate me la voy a probar porque era de nunca esta no es corta yema que tiene en la cara y aquí tiene todo lleno está simple no tiene sabor a huevo no tiene no está muy porosa esto de la torta yema la torta yema tiene que estar así de porosa mide que se quiebra así de fácil ve jamás en un no es que no sirve lo que le quiero decir pollo que ya si va a venir a las las torrejas el sabor tiene mucho que ver con la calidad de pan entonces si usted hace la torreja con esto le va a quedar bien verdad pero si la hace con el otro va a quedar mejor sabía es que no es que no es que nos lleva a eso y le decía la torta a la torta la torta de ahora es que se le ha hecho en la protección le hacía a los bichos y no le pusieron la cara le puso la torta a pollo pero la cara le puso la torta a pollo la torta a pollo a la torta a pollo pero lo que le quiero decir pollo es que es esta chiche la torreja esta chiche y es rápido de todas maneras bueno si quiere continúe porque todas maneras sea con este pan o sea con la otra usted se sabe gordito como le echan mucho cuantos años tiene este gotito ya casi los 30 y está soltero todavía se le nota que está soltero porque sabe cocinar porque un hombre que de los 20 o 18 para allá ya tiene mujeres no aprende pero está más eso me refiero no les ha apretado el hambre todavía y aparte están con la maíz tal vez gordito ya no está con la mamá pero ella le enseñó a cocinar que tiene su hermana gorito una de 32 no son dos de 32 y la mayor tiene 34 o sea que usted es el menor de todas son gemelos todos ustedes tienen gemelos pero placentas diferentes o sea que es mellizo que uno le escribo en este lado del vientre y el otro en este lado del vientre o sea usted me hizo entonces son gemelos son gemelos son mellizos creo que yo casi salió y no hombre nació una bolita pues pero más pequeña entonces usted tiene una melliza mi hermana melliza y las otras dos que tiene la misma edad también son mellizos son gemelas solo la primera no me diga que no me diga su mamá ha tenido dos partos de mellizos y no me diga que su melliza igual que usted también así calana chula o sea que su mamá ha hecho una panza de respeto imagínese la corina con la del chile y vuela con una panza imagínese con mellizos usted corina usted no quiere tener hijos es mejor decir no quiero tener hijos que tener y traer hijos al mundo y no cuidarlos bien yo siquiera no quiero tener hijos porque o sea si algún día pero exacto exacto usted que dijo aquel día que si ella quería hijos no dije si ahorita pues si salgo embarazada está bien o yo lo escribo y todo usted fue la que dijo que ella quería hijos verdad no la chicle ella dijo si la chicle que nosotros dijimos vuela pero también ella parece que dijo que quería también si yo tuviera una estabilidad ya estoy lista parece que dijo si yo tuviera una estabilidad económica y viviendo bien si quizás tal vez porque a mi me gustan los niños pero nunca le he visto chineando el hijo de la pati bien a mi me gusta cuando la pasa así chineando a mi me gustan cada uno de 22 para arriba porque muy pequeña estaba pero ahora si hasta maciza es que da miedo va a comprometerse viene agarra un bichito de eso y la desnuda y la desnuda